El que podamos estar aquí nosotros hoy, todos, y me han dicho que cientos de miles de personas con un control de aforo, es un ejemplo de normalidad, un ejemplo de vuelta a la normalidad. Y qué mejor ejemplo de vuelta a la normalidad que un evento que tiene 80 años de vida y que tiene tanta tradición y que es tan importante para la cultura y para la difusión de la cultura y del hábito de leer en Madrid y en España. Por lo tanto, es una gran satisfacción que esto pueda volver a reproducirse. Gracias por ver el video.